Dos gatos en el suelo están, el uno al otro le dijo así, nos subimos, te parece bien, y subieron a la mesentón, suben, 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 hasta la mesa. Dos gatos en la mesa están, el uno al otro le dijo así, nos subimos, te parece bien, y subieron hasta el techo en tor, suben, 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 suben hasta el techo. Dos gatos en el techo están, el uno al otro le dijo así, nos subimos, te parece bien, y subieron a la mesentón, suben, 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 hasta la luna, y se agarran fuerte. Dos gatos en la luna están, agárrense fuerte, no se vayan a caer, el uno al otro le dijo así, nos bajamos, te parece bien, nos bajamos, te parece bien, ¿qué hacemos? ¿Nos bajamos o quedemos ahí en la luna? ¿Nos bajamos? Con cuidado, no se vayan a caer, y bajaron hasta el suelo entón, y bajaron hasta el suelo entón, y bajaron hasta el suelo entón, y uno de los gatos se rompió la punta del rabo, se fue al sillón, y el otro se hizo un chichón, se fue el almohadón, y esta historia se acabó. Gracias por ver el video.